Los gobiernos del PP han sido muy malos para España. Entre otras cosas, déjeme recordarle que yo he estado en la cárcel por defender mis ideas, pero en alguna de las cárceles en las que he estado, porque he estado en unas cuantas, en alguna estaba lleno de gente del PP. Y no estaban allí por un referéndum, ni por haber puesto una urna, ni por haber votado. Estaban allí por haber robado. Y que estaban los segundones, porque sus jefes no estaban. Sus jefes cortan calles y por cortar calles a nosotros nos pusieron en la cárcel.